Tocom, seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Muy buenas tardes Gerardo Subirana, ¿cómo estás? Estábamos al aire y bueno, acá estábamos con la preproducción. Bienvenidos a Conexión Parques, una nueva edición, como todos los jueves de 17 a 18, acá por Ecomedios AM 1220. Lía Guelfi los saluda, les doy la bienvenida. Ya estamos con ustedes, presentamos a nuestros anunciantes. La Conexión Parques, Newmark, la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Conexión Parques, lo que pasa en la industria con Lía Guelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM 1220. Y ahora sí, arrancamos el programa y le doy la bienvenida a Alejandro Winokur, experto en Real Estate Industrial y co-conductor de este programa. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, Lía. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Así es, y buenas tardes también a todo el equipo que los está acompañando, nos está acompañando y apoyando, como Gerardo Subirana en la operación técnica de este programa. Bueno, Alejandro, tenemos información muy interesante. Hoy vamos a tener a Walter Morales, economista, presidente de Wise Management, con todo lo que nos espera de la economía para el segundo semestre del año. Y algunas ideas que él siempre nos da, buenos consejos para nuestra audiencia y nuestras pymes. Y mira, justo el jueves pasado mencionaste un caso de una empresa en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas. Y hoy tenemos a su presidente, el ingeniero Cristian Piatti, que va a estar dialogando con nosotros y contándonos cuál es la actualidad de ese parque y cuáles son todos los beneficios que ofrece Misiones y el parque para lo que es el desarrollo y la expansión regional de las pymes. Por supuesto, tendremos información de parques, de empresas, de eventos. Bueno, tenemos mucho. Alejandro, arrancamos. Contanos vos que tenías algo muy interesante que se anunció hoy. Digo, hoy no, esta semana. Así es. Entre las tantas anuncios y buenas situaciones que se vienen dando, el gobierno de la provincia junto a Fondep, junto al Banco Provincia y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, presentaron una línea de créditos, líneas de financiamiento para microempresas, proyectos de inversión y pymes, pero lo interesante es que especialmente lideradas por mujeres. Es una línea donde van a entregar un total de 5.800 millones de pesos y como siempre decimos, es para fomentar, generar trabajo, apoyar a la industria en general. Es un sector muy, muy necesitado, como lo sabemos y como lo venimos charlando a lo largo de todos nuestros programas, pero con la novedad de que, quién mejor que vos lo sabés, todo lo que tiene que ver con la pyme liderada por mujeres, empresarias mujeres, industriales y demás. Así que, una muy buena noticia para el sector. Sí, sí, permitime, Alejandro, que te amplíe algún dato más. Efectivamente, el anuncio lo dividieron en tres líneas y una es la línea esta muy importante para lo que es Impulso Mujeres, que le llaman, y bien, vos mencionaste, hablaste del cupo de la línea de 5.000 millones. Te cuento que 5.000 millones es el primer cupo de la línea que, en realidad, no es para mujeres, sino para empresas micro, pequeñas y medianas empresas en general. Un monto hasta 100 millones, 60 meses con 12 meses de gracia, tasa subsidiada 60 meses al 24%. Y acá es sumamente importante esto. Las pymes localizadas en un agrupamiento industrial o que muden su planta a una zona industrial, accederán a una bonificación extra del 2%. O sea, estaríamos hablando de que quedaría una tasa, si no me equivoco, al 22%. Las pymes que inviertan en bienes fabricados en la provincia de Buenos Aires accederán a una bonificación extra del 1%. Y las que hayan realizado exportaciones, otro punto más a este porcentaje. Y esta es la de 5.000 millones. Y para la buena noticia de lo que vos mencionabas, es que para el cupo de la línea de las mujeres son 400 millones. Bien, y siguiendo en esta misma línea, parte del anuncio, obviamente las autoridades, ministro de Trabajo y demás, enfatizaron, como bien dijiste antes, que fomentan la necesidad y la intención de fomentar la erradicación y el crecimiento de los padres industriales, tal cual. Totalmente, totalmente. Bueno, y tenemos más información. Vamos a estar hablando con Walter Morales, como decíamos, y tenemos algunas noticias de parques también. Vamos con Matías. Buenas tardes, Matías. Contanos qué tenemos en nuestros breves de parques. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, aquí en Conexión Parques, tenemos estas breves de parques. Y vamos a arrancar con Luján de Cuyo, que realizará nuevas inversiones en el parque industrial. En virtud de ampliar su capacidad de erradicación de empresas y mejorar sus condiciones operativas y de seguridad, la Municipalidad de Luján de Cuyo comenzará a ejecutar inversiones consistentes en ampliar la red de distribución de agua y construir un nuevo portal de ingreso, cierre perimetral completo y sistema de cámaras de seguridad conectadas al centro de monitoreo municipal. A partir de la implementación del nuevo marco jurídico, que permite tanto la concesión como la venta de terrenos, se reactivó significativamente la erradicación de empresas, ocupándose la mayoría de los predios disponibles con la infraestructura básica, por lo que se requiere la extensión de los servicios para atraer nuevas inversiones. Actualmente, recordemos, el parque posee 41 empresas erradicadas activas y 13 que se están instalando. Así que es una buena noticia para Luján de Cuyo y las inversiones que realizará el municipio son del orden de los 60 millones de pesos. Muy bien, Lía, en un ratito tenemos una breve más de parques industriales aquí en Conexión Parques por Ecomedios. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estos son los famosos 60 millones de los ANR, así que, bueno, bienvenida a las inversiones. En breve no más tenemos a Walter Morales para conversar sobre la economía y los negocios que nos esperan este segundo semestre. Alejandro, voy con vos. Ok, independientemente de esto que decís, es esa pequeña dosis de optimismo con lo cual nos deja Walter después de cada una de las charlas. Una novedad más, Lía, respecto a lo que pasa en distintos parques. En el Parque Industrial de Dolores estuvimos averiguando un poco, hay una fábrica que obviamente producen los durmientes para los ferrocarriles. La verdad es que una fábrica está instalada ya hace un tiempo, produce hoy por hoy, produce unos 400 durmientes diarios, más allá de tener una capacidad para 1.200 durmientes por día, y donde trabajan 25 personas periódicamente para llevar adelante todo esto. Es tecnología de punta italiana, es una fábrica que fue levantada llave en mano acá en el país, es llave en mano, ya lo hemos hablado varias veces, es como decir, se trajo el modelo idéntico de la planta original y se la construyó acá. No lo sabíamos esto, no conocíamos, y el otro punto interesante es que están en una etapa esta fábrica de crecimiento interesante, ya que están abriendo puertas con la intención de, en breve exportar a Bolivia, Uruguay, Chile y Brasil, ¿sí? Con lo cual es crecimiento para la industria nacional con proyección a crecimiento regional. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a aprovechar y le vamos a preguntar algo de exportaciones a Walter Morales, lo tenemos en línea, economista, presidente de Wise Management. Buenas tardes, Walter, Lía Guelfi, Alejandro Winokur, te damos la bienvenida una vez más a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá Alejandro tiene miedo, ¿qué va a escuchar? A ver, de la economía de este segundo semestre. No, todo lo contrario. Ah, bueno. Es esa dosis de optimismo que necesito cada tanto. Bien, y vos contanos, Walter, ¿cuál es...? Alejandro, si te de miedo, la respuesta es una única palabra, ¿qué se hizo? ¿Qué? Es seis, se dice, no. No, en Argentina, por favor. No, por suerte te tenemos, Walter, con buenos consejos financieros y de negocios para poder disfrutar de este hermoso país y quedarnos acá aplicándolos. Así que, bueno, contanos, contamos, hagamos un... digamos, no nos focalicemos solo en julio, sino que pensemos en lo que es el segundo semestre. Hacenos un análisis y un repaso de lo que crees que se viene. Fantástico. A ver, segundo semestre vamos a ver una inflación desacelerándose, por las malas, no por las buenas. ¿Sí? Nos paramos arriba de los precios de las tarifas reguladas, control de precios, precios máximos, ayuda a cumplir todo eso también la baja de los commodities en el mundo. Tampoco que están bajando mucho, pero se desaceleraron, no vamos a volver a ver los máximos que vimos en mayo. Eso es una buena noticia. Y después vamos a tener un gobierno probablemente acelerando algo la emisión monetaria, un dólar anclado en torno a los valores actuales, más una suba del 1,5% mensual, paritarias aumentando para terminar tres puntos arriba de la inflación anual y como vienen retrasadas frente a la inflación, vamos a tener toda la mejora en el segundo semestre, con lo cual el consumo debería repuntar como así también la cancelación de las deudas. Esto parece una buena noticia, pero para mí esconde una parte negativa y es que el punto de partida de las empresas post pandemia o todavía en pandemia digamos post cuarentena dura no es el mismo para todos. No todos pueden hacer frente a un aumento salarial que va a terminar 47 barra 50% punto a punto en enero-diciembre. Entonces para algunos puede ser una buena noticia, pero para otros les va a costar bastante afrontar digamos ese mayor incremento. Por eso cuando escuchamos a la cartera de trabajo diciendo que se van a abrir las paritarias todas las veces que sea necesaria para que los salarios aumenten en términos reales honestamente digo ¿para qué tenemos paritarias? que el gobierno no fije el aumento salarial y se acabó la historia. En algunos sectores dicen que también esto puede provocar que se generen nuevos empleos esto ¿esto lo ves así? Mirá la realidad es que hasta el día de hoy lo único que tenés son destrucción de empleos el empleo privado en blanco cayó 9% 8% el empleo privado en negro cayó un 12% el empleo global cayó un 2% lo único que aumentó un 8% casi 9% en empleo público ya sabemos cada vez que hay desempleo el sector público es una aspiradora de gente y después lo que aumentó el cuentapropismo o sea la caída del desempleo a 10,2% estuvo motorizada por el cuentapropismo que valga vamos a la palabra motorizada el cuentapropista agarró una moto y se puso a repartir a ser libre ahora se aumenta el consumo pero real claro y se aumenta el consumo y hay que producir más eso nos generará nuevo empleo a ver nosotros estamos esperando que la economía crezca 5 perdón 6 barra 7% 7 es el sumo si estamos esperando que crezca un 6 el arrastre estadístico es del 5 así que en realidad vamos a crecer entre 1 y 2% descontar el 0,8% de la tasa de crecimiento vegetativo del país el cápita está creciendo entre el 0,2% y el 1,20% y tenés una capacidad ociosa enorme enorme que en esas condiciones crezca la mano de obra obviamente que para el desempleado es una muy buena noticia pero para el nivel país que crezca la mano de obra habla de lo artesanal que es la producción en la Argentina que no hay automatización porque un país que tiene un uso de la capacidad instalada por debajo del 65% si para fabricar algo necesita tomar gente quiere decir que no hubo inversión en automatización en este país y eso es lo que te quita mucha espalda a la hora de exportar porque está asumiendo muchos costos laborales que en la Argentina son carísimos en comparación con los países del mundo claro y hablando de exportaciones y de dólar ¿cómo ves el dólar y el desfasaje entre el dólar oficial y el dólar paralelo? a ver a mí el dólar me gustaría que estuviera en un valor más alto pensando en la exportación ahora hay que así como digo lo que a mí me gustaría que para mí está atrasado para muchos colegas no está atrasado y fundamentan ese no atraso en algo que es cierto está habiendo inflación también en el resto del mundo nosotros están habiendo determinados cambios como la la aceleración del dólar contra el real en Brasil está teniendo precios altos de las materias primas de exportación lo cual está haciendo que el tipo de cambio real nuestro esté un poco mejor que hace tres meses a pesar de que está teniendo el dólar clavado en 1,5 2% de apreciación con una inflación entre el 3 y el 3,5 a mí me gustaría verlo más alto hoy por hoy no estamos tan mal no estamos bien tampoco si tuviéramos bien no estaríamos trabando tantas importaciones y con respecto a este desdoblamiento cambiario en algunos sectores exportadores que necesitan comprar materia prima dentro de Argentina pero para vender al exterior competitivamente se encuentran también con una economía informal muchas veces en su sector y que se vende además informalmente también hacia el exterior y entonces digamos no es competitivo ese desdoblamiento no sé si me explico cuál cuál sería la solución hay un desdoblamiento de facto está dado de hecho no de derecho no existe un dólar financiero y un dólar comercial porque el financiero si mire eso toca pues no puedes comprar dólares así que es un único tipo de cambio que es el dólar de la ad circular a 3.500 ahora que está haciendo negocio de exportación e importación a eso me refiero el que se da es el que se da de hecho digamos de que hay materias primas que alguien la está importando a 93 95 pesos y te la quieren vender a 110 115 ahora eso no es tan masivo eso existen sectores que son más monopólicos barra oligopólicos o piezas partes que no son importantes en una cadena productiva ok que no son importantes dentro de una cadena productiva no voy a nombrar ninguna pieza no no por supuesto estoy hablando de algo específico pero imaginate dentro de un auto los tres productos más baratos que no llegan a representar el 0,5% del precio si el gerente de compra pierde tiempo buscando el precio para el 0,5 es la participación del costo total entonces si ahí le quieren vender a 110 lo compran porque si se ponen a pagar precio ahí a buscar precio ahí por algo que no es importante su costo es improductivo el gerente de compra Walter tengo dos preguntitas rápidas la primera es estos días venimos leyendo lo que fue o por lo menos la posición y cómo se dio la postura en la reunión del Mercosur Alberto Fernández y por así decirlo del otro lado la calle Pou y Bolsonaro respecto de la apertura del mercado hacia el mercado externo sin hacer caso al grupo por así decirlo al Mercosur y la otra es respecto de la devaluación de estos días de Brasil ¿cómo nos pega para vos ambas situaciones? la devaluación de Brasil nos beneficia porque justamente es uno de los condicionantes que está mejorando el tipo de cambio nuestro ahora es puntual es algo temporario porque si miramos lo que mejoró mejoramos entre 7 y 9 puntos si nosotros vamos a tener una devaluación del 3 perdón una inflación del 3 y vamos a evaluar un 1 y medio quiere decir que esos 7 barra 9 puntos se me consume un punto y medio por mes es de corto aliento es de corto aliento eso no es algo que se mantiene sería fantástico si la Argentina empezara a ajustar el tipo de cambio en función como ocurre con la inflación porque al fin y al cabo no nos olvidemos que la Argentina lo que necesita es generar divisas no tenemos dólares no, no genera tipo nos genera dólares y por otro lado si un gobierno quiere endeudarse para que le presten dólares entonces el único dólar que puede venir es de la balanza de pagos o sea tenés que apuntar a la FESPO para eso y entre paréntesis dólares tampoco nunca van a venir a la Argentina en cantidades importantes ni vamos a tener préstamos a tasas bajas de manera importante porque un país que tiene un resultado primario de déficit esto es lo mismo que si yo tengo una empresa y tengo un resultado operativo negativo y no es que lo tengo negativo que lo tengo negativo en el 2009 no voy a pretender que alguien me preste plata y por el lado de la apertura a ver yo creo que en líneas generales la apertura bien entendida no solamente para la EXPO sino también para la INTE yo creo que la apertura sería algo sano para la baja de los costos de las empresas locales porque las haría ser más competitiva las obligaría a que haya entre comillas por favor a que haya inversiones en automatización en tratar de generar valor en invertir más en investigación y desarrollo ¿por qué? porque te bajan las horas de él también cuando vos tenés una apertura ¿sí? ahora la Argentina está preparada o para eso no, no estamos preparados y tampoco podés hacer una apertura de golpe como hizo Cavallo en los 90 tiene que ser paulatino con un plan detrás y con un plan que cierre ¿no? como un manojo de medidas para llegar a las elecciones con el consumo potenciado con el poder adquisitivo del salario alto o sea hipotecando lo que vaya a ocurrir en el 2020 lo que Argentina no tiene son planes consistentes Walter nos quedan unos minutos de este bloque en breve en un minuto ¿qué inversiones recomendás hacer con los pesos? a ver yo creo que hay que aprovechar los altas tasas internas de retorno que tienen los títulos públicos de la deuda argentina especialmente todos los que vencen antes del 2020 2024 hay algunos del 2026 que nos gustan mucho y le tenemos mucha fe también ahí podemos tomar una carterita de bonos muy linda que rinda más de 48 y medio por ciento anual de tasa hay más o menos el mercado digamos está de acuerdo que la inflación de hoy a 12 meses o sea de junio de julio a junio va a ser del 43 así que armando una cartera que rinda entre 48 barra 49 lo pueden ser tranquilamente la otra es complementar eso con un poquitito más de agresividad pero decía bien entendida porque estamos hablando de posicionarnos con todo contra liquidación comprando CDR que son certificados de acciones de empresas extranjeras generalmente norteamericanas de primerísima línea como iría activos a empresas de valor de valor no de crecimiento hoy en estas circunstancias del mercado que todavía está titubeando Wall Street va a subir va a bajar están pesos altos eso no cabe duda así que estaría colocado en activos de valor armaría una cartera con esos dos instrumentos bien acciones no acciones todavía no acciones todavía no y si el oyente digamos lo que le cuesta es esto llevarlo al papel y a la práctica si estamos hablando de inversiones que van a exceder los 30 días yo miraría fondos como una inversión hay un fondo como una inversión nuevo que sacó al CAP que se llama CAPWISE yo sería el que estaría mirando porque tiene todo esto muy bien porque se necesita bastante partida digamos para manejar la inversión ¿no? muy bien y los escenarios ahí ya estoy robando tiempo así que vamos a me voy a guardar la pregunta para el mes que viene te tenemos por acá nuevamente entiendo el primer jueves de agosto viendo qué ha pasado en julio y siguiendo analizando digamos y analizando todo lo que sucede sí, contame Y Lía dejame robarte 15 segundos sigan haciendo uso y abuso del financiamiento a través del SGR que cuando se nos acaba el crédito bancario subsidiado hoy endeudarse a través del SGR con cheques propios es entre 10 y 15 puntos por debajo según el plazo digamos 10 a la tasa bancaria con comisiones incluidas muy bien estas serán las recomendaciones de Walter Morales economista de Wise Management gracias Walter hasta la próxima muchas gracias un placer saludos para todos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva en la esmeralda bajo un hermoso y dulce cielo guaraní reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar hay cien caminos de un mágico rubí bajan las aguas del gran río elemental sobre su marco maduro bueno acá estamos escuchando misionerita porque nos vamos a misiones y le estaba invitando a nuestro operador técnico Gerardo Subirán a bailar acá pero no no quiso no este es un programa serio así que no me dejan pero a cuál te referís muy bien a cuál me refiero en qué sentido cuál de los programas serios ah bueno conexión parques obviamente muy bien bueno acá seguimos con más conexión parques este programa de radio que es parte del portal conexión parques punto com punto ar tenemos redes sociales newsletter en el portal se pueden suscribir y ahora tenemos telegram así que estamos en todos lados muchísimas gracias le damos la bienvenida además a nuestro nuevo anunciante Adrián Mercado que hoy es el primer día que nos acompaña acá en conexión parques esperemos que por muchos años más así que ya lo estamos comprometiendo bueno Alejandro vamos con un breve de parques más de Matías mientras nos conectamos con nuestro entrevistado en Misiones tenemos más breves de parques aquí en AM 1220 antes hablábamos de Luján de Cuyo y ahora nos vamos a la provincia de Catamarca porque ampliarán el parque industrial de Tinogasta Nación comprometió un aporte de 60 millones de pesos para realizar allí varias obras de infraestructura el gobernador se reunió con el ministro de Industria Comercio y Empleo Lisandro Álvarez y el intendente de Tinogasta para avanzar en las gestiones antenación para el financiamiento de las obras en el parque industrial de Tinogasta en la oportunidad firmaron el acuerdo de concesión de nuevas hectáreas para la ampliación del complejo el ministro Álvarez destacó que se está avanzando en el proceso de solicitud de financiamiento para el parque industrial a través del programa de desarrollo de parques industriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que según precisó se trata de un aporte del Tesoro Nacional de 60 millones de pesos para obras de energía agua apertura de calles y cierre perimetral y es el mismo financiamiento otorgado por Nación para la refuncionalización del parque industrial El Pantanillo donde están culminando la primera etapa de los trabajos luego en un comunicado el intendente explicó que actualmente en el parque industrial se encuentran dos industrias radicadas que son de suma importancia para la economía local y el desarrollo productivo así que nuevamente una noticia más que apuesta al desarrollo y la ampliación de un parque industrial motivo por el cual se celebran siempre este tipo de noticias muy bien Lía por el momento esto fue todo en cuanto a breves de parques industriales deseándoles a todos un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios AM 1220 muchas gracias Matías hasta el próximo jueves y ahora sí Alejandro te cuento que ya tenemos en línea al ingeniero Cristian Piatti presidente del parque industrial y de la innovación de posadas buenas tardes el ingeniero Piatti Lía Gelfi Alejandro Winokur le damos la bienvenida en Conexión Parques hola que tal Lía muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la audiencia muchas gracias muchas gracias bueno creo que vamos a ver cómo está la conexión y bueno este parque industrial y de la innovación justamente el jueves pasado estuvimos haciendo mención sobre una industria que está radicada en el mismo y nos interesa mucho conocer y que nuestra audiencia conozca cómo es el desarrollo de este parque y que está destinado a industrias de base tecnológica y con perfil innovador este parque es parte de toda una estrategia provincial y de redefinición de la matriz productiva Cristian si mira el parque industrial de la innovación de posadas es un parque provincial si bien dice de posadas es un parque provincial y como vos bien decías apunta directamente a radicar empresas de base tecnológica en base a esto se viene trabajando muy fuertemente en la provincia y también en conjunto con el parque con varios proyectos como ser una incubadora de proyectos que tenemos dentro del parque una aceleradora de e-commerce y otros tipos de proyectos que dan una iniciativa como para ir formando al emprendedor misionero y al empresario y a esas personas que tienen idea y bueno ir guiándolo en el camino de formar su negocio y bueno radicarse al parque ¿Cuántas empresas están radicadas hoy? ¿Qué tipo de empresas son? Bueno actualmente tenemos alrededor de 15 empresas radicadas y también como decíamos la mayoría son de base tecnológica dentro de las cuales tenemos por ejemplo la firma LUP que es la primer fábrica de luminarias LED de Latinoamérica también tenemos la firma Voltu que es una industria de módulos de energía son baterías de litio ensambladas y hace muy poco tiempo se radicó Angiot con Hamelbot también que es una fábrica de nanosensores y movilidad eléctrica y también tenemos la primer fábrica de casas de maderas industrializadas del país totalmente robotizada y automatizada y esas serían las principales y las más grandes que se y claro y hay un perfil determinado para que se está buscando también fomentar que se sumen al par que tiene que ser perfil innovador dicen que significaría perfil innovador base tecnológica un poco para las pymes que tal vez nos están escuchando y que se sientan identificadas con 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 la oportunidad que se presenta de erradicarse en misiones bueno como bien saben acá en la provincia de misiones es una generadora fuerte de materias primas como la hierba la madera y el tabaco y bueno siempre buscamos ese pequeño cambio en proyectos innovadores que le agreguen valor que le pongan ese valor agregado tan necesario a veces a la materia prima y bueno como digo trabajando muy fuertemente en el emprendedurismo a través del parque industrial siempre intentamos llegar a esta finalidad que los proyectos hagan un cambio y agreguen valor y sean innovadores dentro de todo y la ubicación justo estamos proyectando un video que ustedes nos hicieron llegar que que muestra lo que es el parque y efectivamente hasta tiene un diseño también muy moderno que beneficios impositivos arancelarios en sobre todo lo que tiene que ver con la ubicación ¿no? esto que está tan cerca para realizar exportaciones ¿cómo? claro mirá ¿cuáles son? te cuento el parque el parque tiene un predio de 112 hectáreas estamos pegados al puerto de posadas está que está próximo está habilitado pero ya próximamente antes del fin de año va a estar en pleno funcionamiento así que tenemos tenemos como una plataforma logística conformamos entre los dos también se trabajaba mucho sobre los incentivos financieros y tenemos las tierras son incomodatos así que eso también es un beneficio interesante el parque cuenta con una infraestructura totalmente completa desde calles asfaltadas e iluminación LED que son provistas obviamente por la firma que está radicada dentro del parque red de incendios instalada con bocas de incendios agua potable gratuita porque tenemos pozos perforados propios así que tiene un respaldo también de una de las vías más extensas del país son dos mil kilómetros de rutas las rutas misioneras están muy lindas y estamos rodeados también por tres aeropuertos en cuatrocientos kilómetros uno que es el aeropuerto de Posadas está exactamente a dos kilómetros del parque industrial y bueno tenemos esas por esas ventajitas que ayudan mucho a la parte logística Alejandro sí buenas tardes ingeniero Alejandro Buenas ¿qué tal? semana pasada justo hicimos mención al parque y en relación a una empresa que se dedicaba a la construcción de viviendas en madera y demás ¿qué nos puede contar? es una empresa que ya es una UTE hace bastantes años y trabaja también para la producción de viviendas de madera para la provincia el programa de PROA que es provincial para viviendas domiciliarias que tiene el proyecto la provincia es una fábrica totalmente robotizada automática y bueno tiene varios modelos de casas que se fabrican ahí y como te digo son para provisión prácticamente de PROA y algunas de venta al público ¿no? hoy la verdad que después de la pandemia la fábrica se vio un poco afectada la producción y a partir de más o menos marzo de este año empezaron a retomar las actividades ya prácticamente llegando a la normalidad de la producción y con un caso muy interesante que había traído Alejandro la semana pasada efectivamente y con respecto a los recursos humanos claro porque para una empresa bueno me voy a radicar emisiones supongo que además hay una gran mejora en la calidad de vida pero tengo una ubicación estratégica pero los recursos humanos ¿qué beneficios presenta también para alguien que quiere erradicarse relocalizarse o iniciar un nuevo emprendimiento allá? bueno mira en torno a recursos humanos te cuento que emisiones cuenta una de las fuerzas laborales más jóvenes del país y que está en formación permanente acá el 41% de la población tiene menos de 20 años y bueno la provincia posee formación técnica media superior en todas las latitudes y hoy el gobierno tiene una fuerte apuesta a lo que es apoyar la economía de conocimiento y estar trabajando en fuertes capacitaciones en esa área tal es así que dentro del parque tenemos un polo tecnológico que se llama el Polo TIC el cual brinda cursos de capacitaciones gratuitos a nivel provincial nacional e internacional hoy contamos este año con 8.500 inscritos en los diferentes en 8 cursos que se están presentando gratuitos y ya te digo que cobró cobró tanta vida el programa que tenemos alumnos del exterior inclusive que ya siguen los cursos porque son cursos que tenés que pagar son caros y acá están en forma gratuita ajá y son virtuales en este momento son virtuales y no ya a partir del mes pasado ya hay un porcentaje que está asistiendo en forma presencial respetando obviamente el protocolo con la cantidad de alumnos pero ya se están retomando las clases presenciales Misiones está muy bien le llaman una de las provincias verdes con relación al COVID y la verdad que estamos retomando la presencialidad de a poco y hasta ahora con muy buen éxito así que venimos bien y como te digo entre la incubadora la aceleradora de e-commerce polo tecnológico ahora el CILI con Misiones que apunta también a desarrollar en los jóvenes nuestros lo que es la economía del conocimiento ¿no? sí y ahora entre poco también se viene el centro de diseño de Misiones que también va a ser un parque de diseño de industrias creativas destinado al profesional del diseño también se articula con el parque industrial el polo tecnológico de hecho es un proyecto que lo está llevando adelante el parque industrial en la parte de la coordinación y la selección de recursos entre humanos y tecnológicos sí la verdad que debe ser una gran referencia para todo el NEA además para toda la juventud que quiere buscar una oportunidad formarse también es muy interesante también ir para formarse ahí en posada ¿verdad? sí el parque también articula con la escuela de robótica porque tenemos también ahora dentro del parque industrial el centro de robótica de automatización industrial de la provincia que es una continuación de la escuela de robótica ya para la persona que quiere dedicarse a trabajar como técnico en robótica de automatización sería ya para formar un técnico especializado y dar manedora calificada a la industria misionera el centro va a estar dentro del parque industrial porque el parque industrial aparte la erradicación de empresa lleva adelante y lidera varios proyectos provinciales dentro de los cuales el centro de robótica es uno también tenemos el laboratorio central de la provincia de análisis que la administración también es del parque industrial y donde que se encuentra conformada por el laboratorio de salud pública de misiones el laboratorio de industria de misiones y el laboratorio de policía científica los tres laboratorios están ahí dentro del parque y bueno hace poco inauguramos el área de cromatografía que va a traernos a nosotros la provincia un gran avance porque muchos análisis de alta complejidad se mandaban afuera de la provincia precisamente a Río Negro y hoy bueno vamos a poder captar ese tipo de análisis y poder hacerlo acá directamente en la provincia generando por ahí que ingresen o no se vaya a esta divisa de la provincia claro claro totalmente y ustedes aspiran que industrias se relocalicen de otras provincias para misiones eso es posible si estamos estamos en eso generalmente tenemos propuestas de otras provincias y bueno de a poco las vamos ubicando y le vamos dando algunos beneficios de los que tenemos impositivos que por ahí no son de los más editores pero bueno creo que tener las tierras incomodadas el motivo de esta mano de obra calificada claro el comodato ¿por cuánto tiempo es? son por 20 años pero renovables después de los 20 años con simplemente estar en marcha ajá o sea la condición es que se se construya y se produzca de inmediato ¿en qué plazo? sí la constatación de que la empresa está en funcionamiento normal en un 90% ya es suficiente como para renovar el comodato bien 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 y ¿qué otros proyectos tienen? ya tenemos unos minutos más como por ejemplo me llamaba mucho la atención el el proyecto de con hidrógeno la economía del hidrógeno ¿cómo está planteado? bueno también dentro del parque industrial está la primer planta piloto de producción de hidrógeno que ya está en funcionamiento está produciendo hidrógeno si bien es una planta piloto a baja escala produce 1,6 metros cúbicos normal hora la tenemos ya trabajando con la gente de la cámara de hidrógeno de España ellos están trabajando sobre hacer la ruta de hidrógeno de emisiones esta gente fue la que estudió la ruta de hidrógeno de España en el 2020 la que está llevando actualmente España y bueno básicamente plantea los objetivos a largo plazo que tiene que plantearse la provincia los recursos analizan los recursos con los que contamos y bueno nos hacen el camino que tiene que seguir la provincia para llegar a determinado objetivo en determinado plazo con los recursos que tiene así que bueno se está trabajando en eso actualmente estamos experimentando en hacer mezcla directamente de hidrógeno con gas bucal nuestro hidrógeno es se llama hidrógeno verde porque es un hidrógeno que proviene la energía eléctrica que consume el hidrolizador proviene directamente de paneles solares así que bueno se busca en primera instancia con el proyecto este transformar la energía solar y almacenarla en tubos de hidrógeno como un almacenamiento desde baterías de litio almacenarlas en primera instancia en un sistema de gas no comprimido y también hacer las primeras pruebas porque como sabrás Misiones no tiene gas natural tenemos un consumo entre butano y propano anual de 15.000 toneladas y más o menos un promedio de 1.000 toneladas de gas butano mensuales y bueno queremos tratar de meter un poco de hidrógeno dentro como un mix con el butano como para buscar esa disminución por ahí en el precio del gas domiciliario y bueno estamos con las primeras experiencias te cuento un poco todos estos proyectos y bueno ya también hay proyectado con la gente de Neumann Eser de Alemania una planta de producción industrial exactamente una planta de 100 metros cúbicos hora que abastecería en un 20% la producción de butano de consumo de butano en la provincia es un proyecto interesante y estamos dando los primeros pasos Sí, sí Alejandro Sí, muy muy interesante la verdad que todos los proyectos y el tipo de industria y de tecnología la verdad me llaman la atención y me alegra mucho ahora ingeniero si tuviese la posibilidad de invitar alguna empresa o algún tipo de industria ¿a cuál le abriría los brazos? ¿qué tipo de industria le gustaría o necesitaría tener la provincia o el parque? Mira hoy la provincia por ahí el parque y la provincia como te digo una empresa suponete que sea de ensamble de algún tipo de producción en serie nos vendría muy bien por la cantidad de mano de obra que generaría y la otra bueno como te digo como tenemos chicos muy jóvenes y con muchas ganas y mucha garra podrían funcionar muy bien ese tipo de empresas ya que emplean mucha cantidad algunas plantas de producción en ensamble por ejemplo electrodomésticos o que alguna base tecnológica como movilidad eléctrica todavía no está muy desarrollada en el país pero por ejemplo de las partes como televisores computadoras ese tipo de electrodomésticos que tiene más bien un perfil tecnológico electrónico tenemos mucha gente capacitada en esa área a través del polotip del silicon y todos los chicos jóvenes que están en esa área muy bien bueno bueno esperemos que que pronto aparezcan esas empresas y se radiquen y se genere mucho trabajo en misiones por supuesto esperemos que sí que nos que vayan escuchando las propuestas que tiene la provincia y como te digo este recurso humano joven y que se está apuntando a esa capacitación en esa área y por ahí bueno esas empresas de base tecnológica con esas necesidades podemos podemos ofrecerle algo algo interesante me parece así es muchísimas gracias eh cristian a mucho éxito en el proyecto y por supuesto vamos a seguir atentos a las novedades acá en Conexión Parques bueno no muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno un saludo a todos y a toda la audiencia buenas tardes estábamos hablando con el ingeniero cristian piatti presidente del parque industrial y de la innovación de posadas interesantísimo muy muy interesante realmente muy bien ya eh estamos la verdad que hemos dado creo muy buena información así que estoy contenta con el programa que hemos tenido en el día de hoy alejandro nos quedan algunos temitas más que te parece si se los contamos a la audiencia ahora novedades ok vamos rápidamente un tema que tocamos también semana pasada creo respecto de la llegada de de Whirlpool no cierto a el municipio de Pilar sí hay novedades ok hubo sí sí en realidad hubo hubo presentación formal del proyecto del desarrollo con las autoridades del municipio no cierto con el ministro y el gobernador y el gobernador perdón y el intendente del municipio con lo cual fue fue la presentación formal del proyecto como dijimos una inversión de Whirlpool que va a dejarle al municipio o al país sí 40 millones de dólares para radicarse solamente y la generación de mil puestos de trabajo sí no es un tema menor ni mucho menos más que interesante para cualquier municipio obviamente sí y la idea es que van a estar fabricando aproximadamente 300 mil lavarropas por año exclusivamente para el mercado de la exportación sí esta planta va a ser la segunda gran planta de la empresa que en el país está radicada ya desde hace muchos años en en la tablada sí zona sur de la provincia por así decirlo acá del conurbano con lo cual un crecimiento o una proyección de crecimiento muy pero muy grande para los próximos años sí la verdad que sí bueno justo este es el perfil de empresa que mencionaba piati ideales para para misiones pensaba en las exportaciones digo en las exportaciones al marco sur la verdad que alguna línea de whirlpool estaría interesante bueno los ponemos en contacto de cualquier empresa la realidad es que dice que conexión parques es información que conecta entonces bueno los ponemos en contacto a ver si hace una línea y le damos trabajo a los jóvenes por eso mi pregunta al ingeniero qué es lo que qué es lo que están necesitando qué es lo que están queriendo qué les gustaría tener con lo cual me parece que esa es una buena digo es una pregunta interesante para que les podamos hacer a todos los parques con todos aquellos que nos vamos contactando intentando lo mismo acercar y conectar ¿no es cierto? sí por supuesto dentro de lo que es las industrias ya radicadas en la Argentina y bueno vos con tantos contactos internacionales también si en algún momento las inversiones en Argentina nuevas quieren suceden también es interesante la pregunta que le hiciste para por supuesto en tus informes internacionales así que me parece bárbaro y bueno a ver ya estamos ya estamos al cierre del programa muchas gracias por acompañarnos cada vez son más los que nos escuchan yo les agradezco muchísimo Alejandro también y bueno y gracias por supuesto a todos nuestros columnistas que jueves a jueves vamos compartiendo información muy valiosa hoy sobre economía pero en otros momentos con Silvina Escarimbo lo cuestiones laborales Patricia Malnati desarrollo sostenible Fabricio de Arribarevalo cuestiones normativas de parques industriales gracias a Matías Jurta que siempre nos acerca a los breves de parques y bueno Alejandro gracias a vos hasta el próximo jueves gracias a todo el equipo lo mismo Lía muy buen fin de semana para todos adiós y los dejamos con nuestros anunciantes presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de Real Estate Corporativo auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales Gracias por ver el video ¡Gracias!